Chuclen Chuclen A mi nenes amaré mejor A mi nenes amaré mejor Y ahora con ustedes Señor Bomberrito Con su trofea Félix Ven, llame la mamá Te necesito una pota de gracia Yo no soy marinero Ven, llame la mamá Te necesito una pota de gracia Ven, llame la mamá 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 De Luz Amareo